En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Asociación de Autoridades Locales de México, ALMAC-AC, solicita al gobierno federal bajen recursos y se apliquen programas como la Cruzada contra el Hambre a diversos municipios de la entidad como Santa Anamaya, Lázaro Cárdenas, Ocampo y Tingambato, y no solo a los que viven situaciones de violencia. Así lo señaló Leticia Quesada, presidenta nacional de ALMAC en rueda de prensa en Morelia, acompañada por Víctor Báez, dirigente del Sol Azteca en Michoacán, y Carlos Paredes, presidente municipal de Tuxpan. Se ha hablado que van a llegar cerca de 3 mil millones de pesos al Estado para la reconstrucción social y queremos, por supuesto, participar con el gobierno del Estado, con el gobierno federal en esta estrategia, pero que se fortalezca las finanzas, el presupuesto, los apoyos, los programas para nuestros municipios. La también jefa delegacional de Magdalena Contreras en el Distrito Federal anunció solicitarán al comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, se realice una estrategia para evitar el efecto cucaracha en los propios municipios de Michoacán que se encuentran en tranquilidad. Hay varios municipios que están tranquilos, y la preocupación de muchos de estos municipios es precisamente el efecto cucaracha de municipios colindantes con otros municipios, y que aquí vamos a solicitar el que se pueda hacer también una estrategia de seguridad para los municipios en donde no hay este tipo de problemas como los que están focalizados en la llamada tierra caliente. Por su parte, Baez agradeció a Quesada por su presencia y respaldó a cada uno de los presidentes municipales en donde el Partido de la Revolución Democrática gobierna. Estoy seguro de que esta reunión que van a realizar en unos momentos más va a ser una actividad muy provechosa con esa capacidad y esa entrega que has tenido tú para la gestión. Seguramente los presidentes de izquierda tendrán hoy una buena noticia con apoyos que estarás tú dignamente gestionando. Con información de Felipe Bárcenas, Informa Guasar TV.